He soñado con tu cara de amidón La felicidad Tu sonrisa contagiaba la mañana de esperanza y la mía era un secreto que nadaba en el silencio del amor La felicidad Y tu carta no existía No me habías dicho en ella que no eras feliz El destino era mentira Lo habíamos juzgado con los tres deseos de la estrella fugaz ¿Cómo puedo arrancarte este dolor? ¿Cómo hago para prometerte la felicidad? La felicidad Esa mujer fantasma Que nos da todo a cambio de nada Que nos obliga a perder la calma Buscando la felicidad La felicidad Esa mujer casada Ese espejismo que nos estafa Si te propones encontrarla Olvida la felicidad He salido a la calle con tu carta en el bolsillo La acaricio con los dedos como si te consolara Mientras pienso en la felicidad Mientras pienso en la felicidad He mezclado entre la gente con el alma en la garganta He buscado una respuesta a mi vida y a tu drama Es posible la felicidad He llorado en mi almohada Y ahora sabe que me importa cómo estás Tu desdicha es mi condena Si no salvo tu alegría Mi alegría se convertirá en un pez ¿Cómo puedo arrancarte este olor? ¿Cómo hago para prometerte la felicidad? La felicidad Esa mujer fantasma Que nos da todo a cambio de nada Que nos obliga a perder la calma Buscando la felicidad La felicidad Esa mujer casada Ese espejismo que nos estafa Si te propones encontrarla Olvida la felicidad 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 La felicidad